Y continuamos con otro video, aquí estamos con Armin Jiménez Hola, ¿cómo están? Y Armin Jiménez está aquí, siempre en las recetas de cocina Sí Y tenemos ahí a... Al loco ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y tenemos aquí a Tigre por acá Y estamos en un ambiente de cocina Y hoy vamos a ver qué nos va a demostrar Armin Jiménez Explique ¿Sal? Mami no tiene sal ¿Sal? ¿Sí? Yo no veo Y tenemos a... Lady Ok ¿Qué tal Lady? Bien ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios Y tenemos a otra chica Ok, que es Daniela Ok Presente Están presentes también Solo los Ok, ustedes son de... ¿Solo ustedes? ¿De qué dicen? No hay más Ok, es por acá Sofía Y tenemos a Loki Ok No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Explique, Daniela ¿Yo? ¿Sí? No sé Una comida ¿Una comida? Sí, pero que una comida pero no sabemos qué va a hacer Vienen aquí y no saben ni qué vienen a hacer Es que acabamos de venir Ya O sea que esto no es planeado Vamos a preguntarle a Hermes Jiménez ¿Qué está pasando aquí? No, es que ellas son invitadas Que yo les voy a cocinar Ah, son invitadas Sí, son invitadas Va, entonces miren, Hermes Jiménez Se hizo la molestia de invitar estas hipotas Aquellas Sí Entonces, ¿cuál va a ser el menú de ahora? Vamos a hacer unos espaguetis Unos espaguetis Sí Este es el dilema ¿Lo quieren en crema o lo quieren en salsa de tomate? Va, chicas, pidan gusto Crema o salsa de tomate Le están pidiendo, le están diciendo que pidan gusto, chicas Usted es mi invitada ¿Los quieren en crema o en salsa de tomate? Vamos a pensar Lo común es en salsa de tomate, Saúl Lo común es salsa de tomate Son las siluas en su lugar Aprepio Ajá Para robarnos como son en crema Imagino que es de quedar rico Va, y como que Daniela quiere salsa de tomate Y Lady dice que en crema No, en crema también ¿También en crema? Sí Va, entonces en crema dice Hermes Jiménez es una buena para cocinar Lo van a quedar rico ¿Qué? Sí, ella puede cocinar Nos va a enseñar Sí, porque nosotros poco podemos Loki está agarrándose lo que es de él, ¿eh? ¿Por qué está enojado, loco? No lo voy ¿Por qué está enojado? No lo voy Esa agua se enoja a Loki Esa enoja a mí también Va, y diga que es lo primero que va a hacer Lo va a poner a cocer la pechuguita Va a poner a cocer la pechuga Y le vamos a poner sal y ajo Sal y ajo Ahí están nuestros toquecitos de sal y ajo Y tenemos a Sofio Kei por acá Hola ¿Qué tal Sofio Kei? Bien ¿También usted viene aquí, pues? Buen ¿También usted está invitada con Hermes Jiménez? Sí ¿Qué bonito? Va, ¿le gusta? ¿Con salsa de tomate y espaguetis? ¿O con crema? ¿Con ninguna cosa? ¿Con ninguna? ¿Qué complicado es apuntar con Sofio, ah? Yo no quería conocer... Frijoles de nuevo ¿Ah? Frijoles de nuevo O sea que... Que es complicado La vez pasada hicimos una res Una sopa, Armin Y no quiso No le gusta la res, dice No le gusta el pollo, no le gusta el huevo ¿No te gusta el pollo? ¿No le gustan los frijoles? ¿No le gusta la tortilla? ¿Te vas a poner de tortilla? ¿No te gusta la tortilla, Sofía? Frijoles A mí tampoco me gusta ¿No le gusta la tortilla? ¿En qué le gusta? No le gusta la tortilla ¿Aire? Pues sí ¿Cómo se come el aire? Bueno, la boca adentra ¿Cómo? Complicado Bueno, entonces Determine usted Lo va a hacer con... Lo que pasa es Le digo a esa búsqueda Y hay una salsita de tomate Ya hecha Solo de ponérsela Ah, ya Entonces con salsitas, chicas ¿Con salsita de tomate? Espagueti con salsita de tomate Y la pobre Sofía Frijoles 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 Destramaron los zapatos Ahora ya no son de viejita Así que Eso fue K Y esos zapatos Dándoles acá Ay, estos me los dieron ¿Quiénes los dieron? Sí, eso... ¿Puedo decir? Sí Bueno, me lo dieron Aquí me lo dieron ¿Aquí me lo dieron? Sí, aquí me lo dieron ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí en la mesa? Aquí, aquí, aquí Ah, ¿verdad? Sí Ahí no están Ahí no están Te lo dieron Sí No pido No te creo No, no te creo ¿Y esos no son de vieja pícara? ¿Ah? ¿Y esos no son de vieja pícara? No, estos no ¿Son de tigre? Mmm, no Son de tigre, miren Es recompensa por haber bañado tantas veces a tigre ¿Quién se los dio? Armin 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 ¿Le adivinó el pie a Sofie, ok? Sí, mira, que le adiviné bien cabalito Ah, sí Armin Me iba a traer cinco ¿Ah? Y si me hubieran traído cinco No me hubieran quedado O sea que por puro chilepón Le quedaron los zapatos Ajá Miren qué bonito Armin le dio unos zapatos a Sofie, ok, de tigre ¿Son tigreados? Sí Sí Y le quedó cabalito, dice Ya le echó todos los ingredientes Armin ¿Ah? Solo sal y ajo le puse Uy Bueno Y estamos acá todavía con esa receta Armin Jiménez Sí Nos va a decir qué es el agrego y el display Y qué es lo especial de estos camarones Camarones, macarrones, ¿cómo es? Espaguetis Espaguetis No se encuentra luz aquí No Y tenemos a las hipotas o queyes Que están ahí como tortolas Todas puñadas Mucho frío, eh Sí, por ahí tenemos a un chonte Aquí Pelón ¿Cuáles son los chontes? Ay yo no sé, pero es un pelón Y por qué cosa fría ¿Ah? Tenemos una chiltota por allá No ¿Cuál es una chiltota? Pelón No, la chiltota es un pelón Besos pelón De la cabeza O la de Daniela, un periquito cuando salga nacido No, desnudo Y tenemos a una colibrí por acá Ay yo sé qué río ¿No sabes cuáles son los colibrí? No ¿Cuáles son los colibrí? A ver Ami, miren cuáles son los colibrí Son pequeñitos Son unos miniaturas que andan como que son mosquitas ¿No has fijado? Unos chiquitos Ahí han de llegar al jardín de su casa Sí Vale, explique, explique cómo estás haciendo esa rica receta Vale, ya está el pollo Yo estoy partiendo un cuadrito Tengo jamón en cuadritos Ajo finamente picado Chile Y cebolla Me lo voy a poner a saltear ¿A saltearlo? Todo Y ahí Solo carne está ocupando ¿No va a ocupar huesito? No, solo es pura pechuga Es pura pechuga Entonces Loki no va a comer hueso hoy Huesito loco Huesito 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 Es enfadado Sí Bueno Y miren qué bonito Necesitamos aquí Esta es una pechuga ¿Cómo se llama esta pechuga? Javier Jimenez Póngale un nombre Aunque es inventado Sacochada No, a la receta No a la pechuga Podría ser espaguetis Espaguetis Con pechuga y jamón ¿Ah sí? No sé Sin nombre de marketing Podría ser espaguetis en salsa roja con pechuga No sé Ah sí Hoy lo tengo en marketing Y Javier Jimenez ya está echando esas pechugas Como Friéndolas Sofreír ¿Cómo le dices? Salteándolas Salteándolas Y él está echando los agregos Sí Y ahí están las cipotas apuñadas en una sola silla Y que no hay más silla Cipota Bien Bien ¿Y por qué se compaste en una silla para otra? Porque sí ¿Ahí le gusta esta? Es que nos relajamos Se relajan a puñadas Sí Más calor No podemos jalar el pelo Nada No me lo jales Le gusta mi pelo Ya ¿Y cuando van al baño van las tres? No 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 Esa cipota Solo son pegues Pero es lo importante Es que se lleven bien Para el mismo Sí Es lo importante Así es Entonces ahí nos vemos Y decimos Aquí El Salvador ¿A qué? No ¿A no va? Saluditos y bendiciones a todos los suscriptores Si aquí estamos en Arbis y Mendes Creo que es ahora No sé en qué lugar anda Se nos quería probar Bueno entonces Se nos quería probar Entonces saludense Despídense como Arbis y Mendes Saluditos y bendiciones Eso Arbis y Mendes Respirámoslo Nos vemos en el próximo Ya casi va a estar esto Y ya lo pueden servir ¿Ya casi? Bueno En el próximo Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video